Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antinicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdy, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdy, el del cochinito, el cochinito del sabor. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela punto com, los nuestros primeros. Muy buenos días, queridos amigos. Caramba, me cerramos el botón, si fue esto, con así la cosa. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Divina la Carta. Hoy, lunes, 6 de marzo, un día como ayer, murió hace 10 años el comandante Hugo Chávez, presidente de la república. Hay quienes le dicen expresidente, pero él realmente nunca fue expresidente, porque él murió el día 5 de marzo, en pleno ejercicio de la presidencia, aunque estaba encargado de la presidencia Nicolás Maduro, pues él no renunció a la presidencia, como tampoco había renunciado el 11 de abril. Y entonces hay quienes le dicen expresidente. Yo le digo presidente porque, bueno, murió en el ejercicio, pero eso es un debate secundario frente a lo que queremos analizar en el día de hoy con nuestro invitado, nuestro buen amigo Juan Barreto, compañero de Liceo, amigo de la juventud de hace unos cuantos años ya, Juan. ¿Cuántos años? Más de 10 años. Más de 10 años, muchos más, muchos más. Muchos más, son ya, yo diría, chicos, que más de 40 años conociéndonos a nosotros, que no es poca cosa, ¿no? O sea, que tenemos más años de amistad que otra cosa. Que cualquier otra cosa. Bienvenido, Juan. Gracias por este cafecito. Gracias para tu anunciante de café. Sí, es que lo tengo. Lo tengo, pero lo tengo en otras plataformas. Pongo la taza aquí, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Café Juan Barreto. Ah, bienvenido, Juan. Bueno, caramba, yo quería conversar contigo un poco sobre este décimo aniversario de la muerte de Chávez. Y bueno, hablar un poco sobre, como se dice, las luces y las sombras de Hugo Chávez. Lo que significó Chávez para la política venezolana. Lo que significa hoy lo bueno, lo malo y lo feo, pudiéramos decir, de este tiempo en el cual Chávez estuvo al mando de la presidencia. Bueno, y lo que salta a la vista es que 10 años de Chávez muerto, pero también de Maduro en el poder. Ajá. Ya podríamos hablar de la década del madurismo. Ya no, Chávez es un referencial, pero el que está ejerciendo y el que lleva las riendas del poder es Maduro. Y creo que de él es que deberíamos hablar un poquito más. Ahora tú me preguntas por Chávez. Bueno, yo creo que Chávez, como tú lo dices, como todas las personas, tiene su lado oscuro, tiene su lado luminoso. Yo le dejo el lado oscuro a la derecha recalcitrante que no le ve nada bueno a Chávez. Hay suficientes críticas de ese lado para que yo me ponga también a sumar en un día como este críticas, muchas de las cuales son más sanas. Fíjate, Chávez recupera la agenda social. Chávez le daba un peso fundamental a la sociedad, a los pobres. Y ahí yo me anclo con Chávez. Nos conseguimos con Chávez en la Constitución Bolivariana, que es su legado. Es lo único que Chávez deja visible, ¿no? Que hoy podríamos reivindicar una Constitución que es de todos y que la propia oposición salió a defenderla en su momento cuando la reforma constitucional. Y esa Constitución es inspiración de Chávez. Yo me acuerdo de los primeros borradores de la Constitución y el legajo, el folio que le entregó a los constituyentes para el debate. Y fue sobre la base de la propuesta de Chávez que se hizo la Constitución Bolivariana. Tú fuiste constituyente, lo sabes. Y la agenda social de Chávez, que trajo como consecuencia las misiones, entre ellos, yo creo que una de las misiones más importantes fue la misión Robinson, la misión de alfabetización de miles, yo diría que de millones de venezolanos, que por primera vez vieron las luces del saber y del conocimiento. Puso en manos del pueblo, le dio acceso a la gente, a la educación, a la salud. Y ese Chávez, yo lo reivindico con ese Chávez, yo me quedo. Ahora también hay un Chávez autoritario, también hay un Chávez que comete el error de no permitir que fuera el pueblo constituyente del que tanto lo... el que decidiera su sucesión. Yo creo que Chávez ya, en las postrimerías de su vida, sabiendo que corría el riesgo de morir en una intervención quirúrgica difícil y ya en situación grave, él ha debido abrir las compuertas de la democracia interna y permitir que se postularan distintos candidatos, quién sabe si Rafael Ramírez, quién sabe si... Pero eso no ponía en peligro el triunfo de Chávez, del candidato del chavismo... Todo lo contrario, todo lo contrario. Permitía activar las bases y permitía que fueran los sectores populares que le seguían que decidieran. ¿Y a quién hubiese propuesto tú? El decidir a dedo. No sé, esa decisión era de él, ¿no? Bueno, yo ya estaba fuera del gobierno, yo ya estaba dejado de... Yo ya me había enfrentado incluso política e ideológicamente con Chávez por algunas situaciones y ya yo estaba lejos, ¿no? En todo caso, él decide por un maduro. Todo parece, a la luz de los tiempos que corren, que no fue la mejor decisión. El Chávez entonces también era falible, el Chávez también se equivocaba. Ahora yo te digo, me quedo con el Chávez de como uno o nada, me quedo con el Chávez del poder popular, me quedo con el Chávez del desarrollo endógeno, del que no se habló más nunca. Se perdió el desarrollo endógeno y hoy se habla de los emprendimientos individuales, como sustitución a cualquier otro discurso alternativo. Yo me quedo con Chávez del poder constituyente originario, me quedo con Chávez de la convocatoria directa, universal y secreta al poder constituyente, me quedo con el Chávez que incorporó en la constitución el referéndum revocatorio y que se sometió a un referéndum revocatorio, cosa que Maduro no quiso hacer. Y hoy contigo me quedo con el Chávez del referéndum consultivo, me quedo con el Chávez que pone la constitución a disposición del público y del pueblo para que la consulte y decida si esa es la constitución que quiere. En fin, en Chávez hay un conjunto de méritos democráticos, en Chávez hay un conjunto de méritos sociales que no pueden ser tapados con una crítica responsable y yo creo que hay un Chávez que cambie de buena manera el curso de la forma de hacer política en Venezuela. Ahora fíjate Juan, yo tengo una opinión al respecto, yo por ejemplo creo que Chávez tuvo la virtud, lo decía un comentario ayer por el cual alguna gente me criticó en redes, en mi Instagram, yo decía y lo sostengo, que la principal virtud de Chávez fue promover un cambio, digamos el cambio constituyente, la nueva constitución, también las políticas sociales, diría Barrio Adentro y todo lo que tú señalabas, la misión Robinson, etcétera, fueron éxitos de la política social de Chávez. Pero para mí su principal pecado fue el haberse colocado por encima de las instituciones que él contribuyó a crear, porque por ejemplo cuando él no respeta las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, cuando tiene una fiscalía hecha a su medida, no permite que la Defensoría cumpla su... la democracia termina abriéndole paso precisamente al caudillismo y al autoritarismo. Sí, pero también tenemos un Chávez que, por ejemplo, pierde el referéndum de la constituyente, el llamado a constituyente para transformar la constitución y acepta. Tenemos un Chávez que acepta aquella sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que en Venezuela no hubo golpe de Estado. Eso no se podría ver ahorita, ¿no? Por supuesto que en Chávez hay un sesgo autoritario que se va profundizando progresivamente en la misma medida que se va entronizando el poder y particularmente hay un segundo Chávez después del golpe de Estado de 2002. Después del golpe de Estado de 2002, Chávez aprieta. Hay un Chávez mucho más directo, mucho más autoritario, mucho más por encima de las instituciones. Y creo que es producto de la confrontación política. No se puede ver en abstracto, no se puede ver fuera del contexto que va creando entonces esa nueva conducta política de Chávez que pienso que al principio de su gobierno fue mucho más ingenuo. Ahora Chávez se va haciendo más arrogante y se va haciendo un pacto contigo, esa apreciación se va convirtiendo en una figura por encima de las instituciones después del golpe de Estado de 2002. Fíjate, también en eso tiene responsabilidad el propio Chávez, pero también el entorno que lo acompañó o que lo acompañamos. Yo lo acompañaste en 2007 y rompí con el gobierno en el año 2007 por no estar de acuerdo con la reforma, precisamente aquí viene la dirección de consolidar ese liderazgo mesiánico. Ahí empiezan mis diferencias también y rompo cuando después de la reforma pierde la reforma y se tira la enmienda para la reelección. Yo no estuve de acuerdo. Incluso cuando se creó el PSU, yo no estuve de acuerdo con la creación del PSU, me parecía que partidizar un movimiento que lo había hecho del poder, que partidizar la diversidad, la heterogeneidad, iba a traer problemas, iba a traer como consecuencia un modelo autoritario de sociedad como, por ejemplo, hoy tenemos. Esa fue mi gran diferencia. La enmienda y la construcción del PSU como partido. Yo no soy antipartido, pero yo creo que la crítica a los partidos que viene rodando desde los años 70 es algo por el cual hay que pasearse. Más si tú te reclamas de un proceso de cambio, de un proceso revolucionario, la partidización es la heterogeneidad del movimiento, es parte de la responsabilidad política que tiene Chávez en el curso de los acontecimientos que hoy siguen. Fíjate tú, yo creo que hay una falla de origen porque es que se quiso construir un partido único y la idea era construir un partido unitario. En todo caso, de las corrientes que aceptaran sumarse, eso era válido. Ahora, cuando ya tú le impones a los partidos, al PPT, le impones al MAS, que si no se suman, o a Podemos, que si no se suman, pues entonces, bueno, que vayan buscando qué hacer. Después él entendió que eso no era viable, ¿no? Y de hecho, el tener varias tarjetas en el tarjetón electoral, él resultó favorable para la política, porque el PSUV, bueno, nació contaminado quizás con el sectarismo que caracterizó a los adecos en los años cuarentena. Y terminó calcando el modo de hacer política del estalinismo y del adequismo. Hoy el PSUV es un ejemplo raro que si Carlos Mar, Lenín, cualquiera de estos teóricos de los procesos de cambio revolucionario del siglo XIX y del siglo XX lo observaran, mandarían a parar la imprenta, porque le faltaría un capítulo especial sobre el tema Venezuela, ¿no? Mira, si el capitalismo, una pregunta, yo tengo una respuesta a eso, pero quiero tu comentario. Si el imperialismo es la fase superior del capitalismo, ¿qué representa el maurismo para el chavismo? Bueno, la fase superior del burocratismo. Ajá. Es la fase superior del burocratismo autoritario, además. Yo he dicho que es la fase salvaje del chavismo. La fase salvaje también, también. Hay una distorsión del planteamiento original y del propio planteamiento de Chávez. Entonces hoy se exacerbó el lado oscuro de lo que podía ser un planteamiento luminoso que nos reclutó a todos, al MAS, al MEP, a sectores intelectuales, a Irán Gaviria, con el que me reuní en estos días, a muchísima gente que vio la posibilidad de una constituyente romper aquello que Chávez llamaba el nudo gordiano, que sujetaba y que ataba la posibilidad de una transformación democrática. Hubo, en efecto, yo creo que sí lo hubo, un cambio, y hubo una perspectiva de que ese cambio se profundizara en términos democráticos. Hoy hay un quiebre por un producto de una deriva burocrática autoritaria, que es el madurismo. El madurismo, por supuesto, que tiene sus raíces en el chavismo, pero ya el madurismo es una corriente autónoma, con perfiles propios, con una política económica propia, que es de carácter neoliberal. Combina el estatismo con el neoliberalismo, un modelo más o menos parecido al chino, pero tropicalizado. De manera, pues, que se pierde la esencia del primer Chávez, que es el Chávez del 99, que es el Chávez de la constituyente y del poder originario del pueblo. Y hoy estamos en presencia de una nueva construcción política. Bien, vamos a leer algunos comentarios de la audiencia, porque ya comienzan a escribirnos. Nos saluda desde Lecherías Gilberto Romero, como siempre. Buenos días, también nos saluda por acá Ramiro García. Y aquí me pregunta Andrés Montilla, ¿qué pasó con Pardecalvo? Bueno, al programa Pardecalvo le creció el pelo. Después les explicaré bien cuál es la situación. Yo estoy esperando para ver si vamos a con menos. Y va muy bien, vamos a ver qué pasa. Todavía no hemos... Después, bueno, ahí andamos. Estamos en eso porque... Yo soy, me confieso, Vladimirista, Leninista. Yo sigo todos los programas tuyos. Gracias, Juan. Pero bueno, ahí hay algunos inconvenientes que no hemos logrado superar y vamos a ver. Por lo pronto... Que te paguen lo que te mereces, chico. No, chico, no que me paguen. No, no, sí que yo no necesito eso. Ese no es el tema. Ojalá fuera un tema de pago. Pero bueno, después lo hablaremos al respecto. Después hablaremos de Pardecalvo. Ahorita estamos... Aquí estamos en Pardepana. Yo soy amigo de Juan Barre. Yo también soy amigo de los muchachitos. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay unos comentarios, por ejemplo, que dicen acá. Saludos, ¿qué pasó Pardecalvo? Saludos, Chile. Hermano, Juan, saludos de Iraima Valesillo. Hermano, el señor Barreto debe bajar el peso por su salud. Bueno, eso es otro tema. Es un tema personal ya de Juan, con su salud, que ya conocemos algunas explicaciones que le ha dado sobre ese tema. Pero eso es él, como que ustedes me digan que yo tengo que... Déjame el bigote. Bueno, está aquí con sus cosas. Juan Barreto, es cierto que el con del guacharo, según dice el mundillo político, es una estrategia del G2 cubano, dice Darío Gómez, pero yo quiero hablar. Pero también se ha dicho que es una estrategia de la Embajada Norteamericana ante la quemazón de cuadros que tiene la derecha. Se quemó Guaidó. Ya Guaidó, nadie da medio, ni un par de medios por Guaidó. Y María Corina es excesivamente radicalista, vinculada a los republicanos, cosas que no le tolera y le perdonan los demócratas que están en el poder. Entonces dice por ahí un corrillo que ante la ausencia de liderazgo de la oposición, entonces Estados Unidos opta por un candidato que pueda ser en una nueva situación política mediador entre el gobierno venezolano. ¿Y tú crees eso? Bueno, ese es uno de los corrillos que se corre. Y hay otro, Marzano, que habla de que el conde es un candidato del chavismo madurista. Yo creo que no, yo creo que él es un outsider, yo creo que tiene todo el derecho a lanzarse como candidato y que es una figura fresca. ¿Ustedes lo apoyarían? Lo estamos pensando. Ah, ah. O sea, en realidad es un movimiento constituido por muchos. Están pensando en lo que pierde. Y entre los que estamos pensando, barajeando el nombre del doctor Eduardo Fernández, de Escarri, de Conde, y bueno, Conde se metió a participar en las primarias, es una decisión de él. Nosotros vemos que las primarias son un escenario de confrontación y de dirimir sus diferencias de un sector de la oposición bien válido. Nosotros no cuestionamos a esas primarias. Es un mecanismo, habría que ver en qué estado, en qué posición, en qué circunstancias termina el conde. Ahora tiene un gran liderazgo, la encuesta está batiendo récord de taquilla. Y hay que verlo con cuidado. Si hiciéramos un análisis hípico, el conde se está colando por los palos. Así es, así es. Bueno, y mientras que hay algunos candidatos que se han quedado en el aparato. Bien, hablando en términos hípicos. Buenos días, señor Barreto. ¿Usted qué fue la mano derecha de Chávez? ¿Él murió en diciembre o marzo? Hablen claro en esa disyuntiva. Bueno, cuando haya muerto, la verdad es que se murió, ¿no? Ahora, eso quedará para las leyendas. Sí, para cuando yo no estaba en el círculo íntimo de Chávez, ya lo he dicho. En ese momento estaba Rodríguez Torres, estaba Rafael Ramírez, que están hoy desfenestrados y que están en el exterior exiliados. Rafael Ramírez, acusado de mil cosas. Rodríguez Torres, bueno, jugó cana, ¿no? Jugó cinco años aislado. Y bueno, eran las figuras que estaban más cerca de Chávez en ese momento. Entró Maduro al poder y se llevó por el medio a los que de alguna manera le podrían hacer sombra, le podrían hacer oposición. Y son ellos los que estuvieron en el momento de la muerte de Chávez. Ahora, ¿por qué surge ese comentario? Ese comentario surge porque yo creo que ellos se equivocan en el manejo de la información producto del secretismo. Bueno, el secretismo es una característica... Sí, de los regímenes autoritarios. El secretismo hace que ellos distorsionen la percepción que la gente tiene de la enfermedad de Chávez y de las circunstancias de la enfermedad de Chávez. Yo recuerdo que el 27 de diciembre salió en la mesa varias hijas de Chávez, varios ministros, y Maduro como vocero, diciendo que estamos preparados para lo mejor y para lo peor. El presidente Chávez va a entrar en el quirófano y va a ser sometido a una delicada operación quirúrgica. Entonces, mucha gente pensó, lo que pasa es que ya Chávez se murió y están preparando las condiciones para anunciarlo. Y ahí es donde se crea ese corrillo, que luego... Pero hay otros que no están, que no están en el carro, como dicen los pranes, que no están en el carro del gobierno, y que como Héctor Navarro, que era ministro en aquel momento, etc., que se afirman que Chávez muere en la fecha que se dice. Sí, es que yo creo que eso, eso yo también creo que es una leyenda urbana. Pero bueno, cada quien con su punto de vista. Gilberto Romero. Chávez se equivocó al dejar a Maduro. Diosdado, quizá lo hubiese hecho mejor. ¿Qué opina? Bueno, es muy difícil sacar el cálculo. Y hacer profetas de que las cosas pasan. Eso es como calcular, bueno, si el caballo blanco de Simón Bolívar no hubiera sido un caballo blanco, ¿a qué color sería? Ya caramba, ¿de qué color sería? Hubiese caminado igual por los Andes. Sí, si Bolívar no hace, no se mete por, no hace la campaña admirable, sino que hace tal cosa. Bueno, las cosas son como son, los hechos son contingentes. La esposa Gilda dice que no hubiera, no existe. Sí, no hubiera, no existe, hubo. Uno siempre, por coloquializar el lenguaje, porque la Real Academia está aceptando todo, está aceptando hasta la gocería. Sí, hombre, que cámbienme este acento, ponlo para acá, mañana lo vuelve a cambiar. Bueno, está vargallosa pelea con la Academia, con la Real Academia, ¿no? Bueno, así es. Bien, aquí dice... Bueno, la gente es la que te hace el programa, prácticamente. pero está bien, porque esa es la democracia participativa y proclamación. es la democracia participativa, además tiene audiencia. Así es. Barreto, Chávez engañó al pueblo, manipulando al pueblo para su beneficio personal, no venga a tapar la cosa. Bueno, está bien, esa es su opinión, muy respetable. Ahora, la verdad, no se puede tapar por un dedo, las misiones, ahí están todavía. Ahí tampoco hay gente alfabetizada, el dólar estaba estable, la inflación estaba contenida, teníamos el salario más alto de América Latina. Bueno, esos son hechos, esos son hechos, esos no son suposiciones o creencias, o opiniones, esos son hechos. Si usted quiere negar los hechos, bueno, niegue los hechos, como no, yo respeto eso. ¿A qué atribuyes tú que hoy, en importantes encuestas que se han publicado, la figura de Chávez aparezca como la de más alta aprobación en la población? Yo creo que por la vocación social que tenía el presidente Chávez, por su carácter, por su... No, eso no lo estoy diciendo yo, voy a decir, la encuesta, la de Luis Vicente León lo ha dicho. Todas las encuestas tienen a Chávez, dependiendo el día, la encuestadora, entre el 50 y el 60%, y ayer mismo yo leía a Vicente León que decía que si Chávez, si las elecciones fueran hoy, Chávez sacaría el 54%. A lo mejor lo inhabilitan. Mientras Maduro oscila entre el 10 y el 20%, Chávez oscila entre el 50 y el 60%. Eso demuestra que allí ha habido un quiebre, que había una fractura entre el pueblo chavista y la corriente madurista. Y eso lo demuestran también los números electorales. Chávez saca en su última reelección 8.600.000 votos y Maduro saca en el 2018 6.300.000 votos. Es decir, Maduro en relación con Chávez pierde 2 millones y pico de votos. Y en las últimas elecciones con mayor número de votantes con un padrón electoral más grande y en las últimas elecciones tanto de Asamblea Nacional como de gobernadores y alcaldes el chavismo no logra llegar a los 5 millones de votos. Está alrededor de los 4.300.000 votos perdiendo cerca de 4.300.000 votos en relación con la última elección de Chávez con un padrón electoral mucho más grande casi el doble. De manera pues que hay un desgaste del madurismo y hay un divorcio. La gente se sacó del corazón buena parte de las bases del chavismo se sacó del corazón a Maduro y sigue anclado afectivamente con el presidente Chávez. Siempre me recordaré de Juan Barreto en el golpe de Estado 2002 estuvo al lado de la retoma estuvo al lado de la retoma del Palacio de Miraflores. Eso es verdad muchos se escondieron yo sé de varios donde se metieron en la embajada o no se metieron en un apóstol y que no quería salir ya se había retomado el Palacio de Miraflores y el hijo le tuvo que decir papá, papá sal, sal para la calle ya todo se acabó y el hombre estaba escondido no recuerdo el nombre pero después te lo digo ajá te pregunto aquí que si has tenido algún acercamiento con Rafael Ramírez bueno Rafael Ramírez yo lo leo es el único acercamiento yo leo todo lo que escriben y bueno ese tiene planteamientos de ideas interesantes Rafael Ramírez hay un cuestionamiento yo creo que habría que dejar que Rafael Ramírez se defienda lo que pasa es que la justicia está cegada yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario no es que es culpable hasta que demuestre su inocencia yo creo en la presunción de la inocencia como un principio universal de un derecho humano y creo el derecho a la legítima defensa y eso en este momento está negado yo creo que Rafael Ramírez tiene el derecho de decir su verdad y de defenderse hoy ese derecho no lo tiene y por eso está en el exterior yo no sé si lo que se dice Rafael Ramírez es verdad o es mentira yo no puedo meter la mano al fuego por él pero sí creo que como todo ciudadano tiene derecho y esos derechos hoy no se le garantizan aquí dice también el socialismo es lo peor que en el mundo miseria y ruina bueno depende que el socialismo porque el socialismo es como el cristianismo señora o señor son corrientes entonces salí a decir porque un taxista le chocó el carro que todos los taxistas son unos irresponsables negar que los taxistas son una diversidad decir que todos los policías son ladrones o decir que todos los abogados son malos entonces decir que todo el socialismo el socialismo son corrientes Lula es socialista AMLO el presidente de México López Obrador es socialista Petro es socialista Boric es socialista y entre ellos hay diferencias pero es un socialismo democrático que ha forjado América Latina Daniel Ortega es somocista perdón es somocista sí es somocista ahora se parece Daniel Ortega a Pepe Mujica no para no y los dos dicen que son socialistas se parece Petro que yo creo que tiene una propuesta muy democrática y muy interesante se parece al modelo estalinista entonces es como decir que todo capitalismo es malo mira el capitalismo sueco el capitalismo noruego que tienen un carácter social que es la socialdemócrata la socialdemocracia en acción yo creo que esos son modelos capitalistas interesantes incluso los distintos modelos ahora será que el modelo deseable es un modelo mixto sí yo siempre digo tú sigues creyendo en el socialismo una economía de mercado con vocación social como dice la constitución un estado social de derecho y de justicia con diversas formas de producción diversas formas de producción ¿tú crees sigues creyendo en el socialismo? sí por supuesto pero desde una reflexión democrática en el socialismo como vocación social como gobierno de todos como participación directa democrática del poder constituyente del pueblo el socialismo no como exclusión del pueblo para la construcción de una élite de poder que es el modelo socialista estalinista cubanoide ese modelo socialista no me gusta no me interesa y con ese modelo socialista no estoy pero yo creo en el modelo socialista en el que cree Pepe Mujic en el que cree AMLO en el que cree Petro en el que cree Boric en el que cree Pedro Sánchez de España Pedro Sánchez es un socialismo más adeco más lavado más lavado en todo caso Podemos Podemos me gusta más a mí no me gusta mucho Podemos pero bueno pero podemos discutirlo fíjate por aquí dice saludos siguen hablando de bloqueo pero cuando vamos a un supermercado de farmacia vemos productos de Estados Unidos aquí dice Dania Costa el PSV socialista que es socialista está en contra de la política de Maduro y Diosdado imagínense por criticarlo lo persigue y nos ataca por cierto él cumplió 92 años el PSV me invitaron a su acto no pude estar pero igual les envío saludos un viejo que goza de buena salud el PSV bueno yo confío con el PSV hace muchos años pero igual tengo grandes amigos allí ahora déjame hacer un comentario sobre esto del bloqueo yo creo que ni tan calvo ni con dos pero el bloqueo es una desgracia el bloqueo pero también una cuartada también claro el bloqueo limita las posibilidades que Venezuela negocie libremente con el mundo y afecta fundamentalmente a la industria petrolera la industria petrolera venezolana fue diseñada para atender la demanda de los Estados Unidos y desde las gomas y los sellos de los tubos de las refinerías hasta todo el modelo global de la industria petrolera fue planificado fue hecho en los Estados Unidos entonces se daña una turbina en la industria petrolera no hay repuesto porque eso hay que comprarlo en Estados Unidos se daña una goma un sello en una válvula entonces la válvula se sella se cierra porque no hay repuesto entonces el bloqueo por supuesto que afecta afecta ahora es una cuartada como dice Vladimir el gobierno utiliza el bloqueo como un comodín para justificar su ineptitud los altos niveles de corrupción la falta de vocación social en fin el bloqueo ha servido más al gobierno de Maduro ha afectado al pueblo y ha servido al gobierno de Maduro para eso es que ha servido el bloqueo aquí hay más comentarios vamos a ver que dice por acá el contestante en los primeros lugares no tiene ninguna raya hasta los momentos dice eso es correcto bueno así son los procesos cuando comienza a estar más en campaña y bueno ya empieza tú sabes a alguna gente a sacarle videos fotos hasta con el todo pero yo creo que ahora tiene lo que llaman el efecto teflón por ahora todas esas críticas malsanas y esos comentarios destructivos resbalan Maripini en su programa Par de Carlos dijo que atacar a Ramírez es una manera directa de atacar a Chávez ¿qué piensa usted? dice Jesús Manzana buena parte de los ataques a Ramírez le salpican a Chávez aquí te dice Eduard Trabajal increíble que tengas dudas que Ramírez se robó todo ese dinero igual como la mayoría que le han dado algo un cargo en el gobierno yo no tengo ni dudas ni afirmaciones yo simplemente digo que todo venezolano tiene derecho a la defensa como todo ciudadano en el mundo y a un juicio justo y al debido proceso usted está en contra del debido proceso y usted está en contra de la presunción de la inocencia yo no puedo decir porque yo no soy juez ni lo he juzgado a Ramírez ni soy quien para juzgar ni a usted ni a Vladimir ni a Ramírez ni a nadie yo no puedo afirmar cosas sobre este señor si este señor no ha sido procesado pero además hay otro elemento importante Ramírez estuvo solo en la directiva de PDVSA él era el que manejaba eso el solo y hay mucha gente que estuvo con él y bueno siguen allí y entonces hablan de Ramírez como si no lo conocieran de El Cifro Rodríguez propio Maduro mucha gente estaba y como todo el mundo sabe las decisiones en PDVSA se toman de manera colegiada por la justa directiva entonces eso es otro punto que también habría que revisar Raúl Mogollón señor no es la cosa señor la única salvación es el conde no tú yo no me estoy lanzando yo tampoco el conde me parece además quiero decir yo soy amigo del conde de hace mucho tiempo yo lo conozco desde que él estaba en el pedagógico y hacía sus primeras actuaciones yo le comentaba en estos días porque yo hablo con él con él yo le comentaba en estos días cuando él hizo su primer espectáculo en el aula magna que tú y yo éramos delegados universitarios y tú no te dejas acordar pero tú y yo hicimos una carta para que le exoneraran el aula magna cuando el guacha hizo su primer espectáculo de masa que fue en el aula magna pero que la propaganda era con papel así como de bolsa papel de bolsa papel marroncito con carros sí y cosas así sí hombre con batea es más anuncio entonces lo conozco hace mucho tiempo y como le estoy diciendo y ya lo reconocí es una de las opciones válidas que nosotros estamos estudiando entre otras habría que ver qué resultados tiene él en las primarias porque si él termina siendo uno candidato etcétera hay mucha tela que cortar todavía aquí dice Ramiro García Rafael Ramírez la enfermera de Chávez la escolta de Chávez y Jessica Cosa robaron hasta el agua del mar y nadie de ustedes se dio cuenta eso lo venimos denunciando mira es que ustedes no conocen los intríngulos de la política cuántas confrontaciones tuve yo con el propio Chávez por actos de ese tipo y de esa naturaleza en fin para la verdad el tiempo muchas de estas cosas se van sabiendo en la misma medida en que el tiempo bueno al final la verdad se defiende sola no digo yo Juan ¿crees que el madurismo existe o el 20% es el chavismo que siga apoyando a la última palabra del comandante Chávez Franklin Patriota? no yo creo que el comandante Chávez se equivoca en su selección ha debido a ser un proceso amplio donde se postularan distintos candidatos a lo interno a lo interno y de allí saliera de esas primarias un candidato que Chávez dejara que el pueblo chavista escogiera su sucesión yo creo que ahí cuando Abedon señala quién es el que lo va a suceder él está utilizando un método antidemocrático y se impuso impuso su voluntad por encima de la posibilidad de que fuera la fíjate la que escogiera eso le hubiera dado más transparencia más cristalinidad y más base y soporte democrático más legitimidad de origen al que saliera porque la gente terminó votando por el último deseo de Chávez más que por un candidato la gente terminó votando por bueno por acompañar a Chávez en su último deseo más que por el candidato y eso todavía le pesa mucho a Maduro fíjate el día reciente yo conversaba con Arias Cárdenas aquí también y él decía que el hecho de que Chávez haya dejado a Nicolás Maduro mostraba de Chávez una voluntad civilista porque ha podido haber dejado un militar la disyutiva era si era Diosdado o era Maduro es por lo menos la disyutiva que públicamente se maneja yo creo que esa es una falsa dicotomía en Estados Unidos todos los presidentes son militares todos fueron militares todos fueron soldados todos prestaron servicios todos fueron militares ahora lo que hace un buen gobierno no es que tú seas militar o tengas un origen puramente civil y nunca hayas prestado servicio militar es la vocación social y el compromiso democrático que tú tengas yo creo que allí entonces se le impuso el lado militar a Chávez de dar una orden ejecutiva van a votar por este este es el que yo dejo ahí yo creo que Chávez se equivoca porque mata toda la tradición política democrática que él mismo venía creando mira aquí por ejemplo nos dice Janet quevedo buenos días abrazos del coro falcón con el respeto que te mereces pero el chavismo fue la peor plaga que le cayó a Venezuela para buen entendedor pocas palabras aquí hacen votaciones legales y el chavismo no gana eso es verdad que ahorita hacen unas votaciones y el madurismo no gana hacen unas votaciones legales y el chavismo ganaría eso lo dicen las encuestas el chavismo le ganaría al madurismo ¿cuál fue su contradicción con Chávez en vida? te pregunto aquí Edgar Tarife y Pedro Vargas Barreto ¿usted votó por Maduro? sí yo voté por Maduro en la primera vez en la primera elección contra Radoji en el 2013 voté por Maduro pero no volví a votar por Maduro en la segunda reelección en 2018 fíjate las contradicciones con Chávez yo las he dicho varias veces una de ellas fue la reelección cuando Chávez propone después de perder la reforma propone la enmienda constitucional yo le dije a Chávez y eso creo que Diosdado lo refirió en un programa yo me lo enfrenté a Chávez y le dije a Chávez que él debería mantenerse como una figura de alzada como una figura referencial dejar que otros fuera el poder permitiera una renovación una circulación de los cuadros políticos la maduración de los cuadros que él se debería mantenerse como una figura vigilante de que el proceso se llevara adelante y se llevara a cabo como una institución de alzada de segunda instancia más que ser siempre el presidente de la república eso no le gustó a mucha gente yo creo que a mí muchas veces no le gustó y entonces pelié con él bueno en términos cordiales nunca hubo una gritería discutimos ese asunto y la segunda cosa cuando Chávez crea el PSU yo nunca estuve de acuerdo incluso escribí un libro que se llama Por otra forma de poder para cambiar de socialismo o por otra forma de poder en una página y yo tengo un blog ahí está lo puedo buscar nunca militaste en el PSU en el PSU nunca milité fíjense si lo quieren buscar la primera dirección política original estaba Talina Ron estaba metida en esa dirección política y yo no estaba metido en esa dirección política porque yo me enfrenté a la construcción del PSU creía que eso iba a distorsionar al proceso y le iba a dar una torsión hacia un rasgo autoritario que ahora vemos en lo que debimos todo esto creo que yo tenía razón a veces uno preferiría no haber tenido razón en este caso tuve razón la historia me está dando la razón Jazmín Milagros o Jazmín Milagros Márquez país o países que bloquean a otros no son libres ni soberanos sino esclavos de la avaricia y del odio ejemplo o malo ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea todos nazis neandertales en cuanto a politicaros de mal gusto se refiere ajá ¿existe el poder popular y el empoderamiento de la clase obrera? déme su opinión pregunta Juan Carlos Toledo pregúntale a Uri Giro líderes políticos y sindicales como Uri Giro han estado presos sin o a Rubén González por ejemplo o al joven compañero que estuvo detenido por el asesinato de un trabajador en Guadalajara Ronde y Álvarez salió muy afectado por Ronde y en fin además presos en unas condiciones deplorables con maltrato etc. entonces ha convertido la judicialización de la justicia la utilización política de la justicia para castigar perseguir y chantajear para temorizar a la clase obrera para temorizar a los líderes sociales y para perseguirlo de modo pues que hoy no se puede hablar de poder popular buena parte de organizaciones populares grupos de base quedaron subsumidos al PSU el PSU los coaptó y los tiene sostenidos como parte de su estructura política de manera que el carácter autónomo independiente y soberano de las organizaciones sociales de base se acabó fue aplastado y fue sofocado por el nuevo modelo político Jesús Manzanael la gestión de Rafael Ramírez es auditable y cada año se hacía rendición de cuenta eso le da mucha seriedad al presidente Chávez desde 2014 eso no sucede con el gobierno de Maduro esa es otra diferencia perdón dice aquí Jesús Manzanael hoy con la ley antibloqueo hay un secretismo el Estado no es auditable atrás quedó en la historia la famosa contraloría social y la auditoría pública en la que hablaba Chávez de eso no se habló más nunca y hoy sobre texto de la aldea tomada el bloqueo y la situación internacional entonces el gobierno ha optado porque no se auditen las principales transacciones económicas que se llevan a cabo desde el Estado y eso es muy peligroso para la democracia y es muy peligroso para el funcionamiento del Estado a ver Chávez dejó a Maduro y el almirante Morelos por cierto fue el primero que sacó a Maduro del gabinete Molero el almirante Molero dice por acá también al país le faltan empresarios exitosos para que puedan gerenciar al país como el conde o Lorenzo Mendoza quitar que W dice por aquí el conde que se va a administrar su empresa y le da oportunidad a otro dice Carmen Burial eso que lo decía el pueblo si conocemos a los políticos tienen más de 20 años buenos días Juan Barreto parece que parece un matute mientras los seguidores de él quedaron no entiendo que quiere decir aquí te pregunta de que vive Juan Barreto de que vivo Juan Barreto de una panadería que tiene la mujer mía y vivo haciendo milagros pero busco detergentes también no voy a hacer la cuña porque Vladimir me va a cobrar el rollo no lo hacemos pero me lo traigo hacemos un intercambio claro hacemos un intercambio vivo de eso de pequeñas empresas que he ido montando pequeños negocitos emprendimientos llamaría y de eso soy profesor universitario panadería Juancito cómase su sándwich o cómase su cachito ahí está publicidad para la panadería de Juan Jorge Rodríguez dice que Juan Barreto lo que antes ha hecho eso por un cargo dice Juan Nailer tú sabes que a mí el gobierno de Maduro me ofreció una embajada me ofreció una embajada en 2013 cuando ya yo presentaba diferencias con él si yo quisiera un cargo lo hubiera aceptado lo hubiera asumido y el propio Chávez ya se sabrá en su momento cuántos cargos no me ofreció era en España ¿ah sí? sí chico ya te hubiera recibido oye pues imagínate tú vamos comiendo pasito me dijo escoges tú escoges tú Italia España porque tenían ya problemas con Isaías Rodríguez entonces querían salir de él y me ofreció que España y Italia y yo me hice loco y aquí estoy en fin ustedes no lo que pasa es que no me conocen personalmente pero los que me conocen saben que yo no estoy detrás del poder ni me gustan los privilegios fíjate les voy a contar una anécdota cuando yo llegué de alcalde ahí de conserje de la ciudad se hace un primer acto en la plaza Bolívar y me ponen una orquesta y alfombra roja ¿qué? bueno yo hice mi acto y lo primero que llamé al tipo de protocolo y le dije si tú te quieres quedar aquí trabajando no me vuelvas a poner esa alfombra roja y ya reuní a los de las orquestas y le dije mira vamos a hacer un convenio con el sistema nacional de orquestas para que ustedes se sumen a darle clase a los muchachitos en la escuela a dar conciertos en las plazas públicas y yo no tengo cargada una orquesta para que te toque a ti el himno nacional y una alfombra roja para que tú desfiles como una mi... yo no creo en eso yo no creo en eso y yo de verdad que me he construido a mí mismo desde una perspectiva antiburocrática yo no creo en esas cosas mira por aquí te dice ¿qué nos dice Barreto la abrigación en tu ocasión en la alcaldía mayor? bueno eso ya tú lo has dicho otra vez pero no importa lo puedo repetir esos son bulos esos son gente que pagan para que haga ese tipo de preguntas y siempre se las voy a responder mira yo he sido el más investigado de la cuarta y de la quinta y siempre he salido bien ¿usted cree que sus líderes políticos pueden pasar todos los exámenes que yo he pasado donde me han investigado la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional la Contraloría General de la República la Fiscalía General y siempre he salido bien siempre he salido bien he pasado mi examen que hagan su cola para que les hagan el examen de sangre a aquellos políticos que están en el poder o que quieren optar al poder eso se debería llamar la prueba Juan Barreto la prueba Barreto a ver si pasa la prueba Barreto yo he demostrado yo he demostrado mi idoneidad y mi honestidad pueden aquellos políticos que están en el poder que aspiran a él demostrar su idoneidad y su honestidad yo ya lo hice y siempre lo sigo haciendo con mi práctica de vida yo vivo en la avenida principal del cementerio y vivo bien vivo chévere vivo feliz ahí vivo con mis vecinos gente humilde gente pobre gente honesta y gente digna yo soy en el cementerio por la parte de afuera la avenida la avenida principal vivo yo yo soy en el cementerio el carro que tengo la camioneta del año 2007 en fin mi vida es una vida honesta austera y es una vida digna pueden decir lo mismo los políticos que están en el poder o los que optan por el poder esa pregunta tiene que hacerse ustedes a ellos iba a ser una pregunta de tipo espiritual pero voy a esta el país necesita un bukele ese si merecería mi respeto pero los actuales jamás quizás benjamín roceo sea la opción y vladimir de vice yo votaría por una fórmula así pero a lo mejor yo no sé a lo mejor quién sabe no sabe si votaría yo por esa fórmula no sé si por no porque esté el condición sino porque esté yo como decía mucho más no puedo estar en un club donde se tenga gente como yo mira fíjate pero hay mucho el tema hay mucha gente hablando de las redes de este individuo Bukele este presidente de El Salvador con todo el respeto porque quienes opinan que les gusta un presidente de esa manera hasta que los toque porque el tema con el Bukele es el tema de derechos humanos así que los delincuentes no tienen derechos humanos yo estoy de acuerdo que los delincuentes deben ser castigados con todo el peso de la ley no de la discrecionalidad de un presidente porque ese es otro problema entonces yo he visto yo que he trabajado de derechos humanos me he enfrentado mucho a ese discurso de que bueno caramba no derechos humanos para los delincuentes pero los ciudadanos no el problema no es que los delincuentes tengan derechos humanos el problema es que las instituciones que deben perseguir la delincuencia no funcionan como es se corrompen terminan en trabajar con la delincuencia pues pasa lo que pasa eso es correcto yo estoy plenamente de acuerdo contigo yo creo que a Bukele se le pasó la mano y está muy bien que lucha contra la delincuencia pero hay que revisar la gestión del señor Bukele él la defiende de manera airada a capa y espada ahora tiene ya 40.000 presos cada preso le sale a 10 dólares diario son 400 millones de dólares al año que le están saliendo y para un país pequeño con una economía pequeña como El Salvador eso no es viable eso no es viable esa no puede ser la respuesta estoy tratando nada más del punto de vista económico porque ya tú trataste del tema de derechos humanos aquí dice José José Hernández saludos buenos días Barret buenos días mi hermano un fuerte abrazo de los teques siempre he conectado contigo saludos Juan Barret tú dile que sigue siendo chavista o madurista su sistema nos tiene nos tiene en la hambruna si bueno ya sobre eso hemos hablado si ahora que hablamos un poquito del presente porque yo te quería preguntar cómo estaba tu relación con Dios era la pregunta espiritual que te quería hacer pero bueno vamos a tocar esa pregunta y nos metemos con el tema de las primarias y de las candidaturas yo creo en un Dios parteísta yo creo en el Dios destinosa yo creo que Dios es la fuerza de la creación yo creo que el bien como magnitud y dimensión ética de la felicidad humana de la potencia de existir y de actuar es una fuerza y yo trato de conectarme con esa fuerza tratar de vivir en armonía y vivir conectado con la potencia de existir y de actuar yo creo que esa es la magia de la existencia misma dotarla de un propósito y dotarla de un propósito que no sea individualista para Espinosa el bien o bueno el bien y el mal no son cosas no son objetos son situaciones son circunstancias de modo pues que el bien es una construcción el bien viene dado por la elevación de la potencia de ser de existir y de actuar eso que Espinosa llamaba el conatus el conatus de la existencia misma y ahí se juega la suerte de una ética existencial de una ética vivencial yo estoy conectado con ese pensamiento y yo trato de vivir en armonía con la naturaleza con la amistad con la sonrisa con la alegría yo creo que desde la tristeza no se puede hacer política desde el resentimiento no se puede no se debe hacer política porque eso conduce al fascismo hoy vemos una candidata por allí que anda vociferando tristeza odio rabia y desde allí no se puede hacer política a mí a pesar de que me han difamado me han hecho daño me han perseguido yo no odio a nadie yo erradiqué el odio de mi conducta de mi vida de mi pensamiento yo saqué de mi corazón todo lo que tenga que ver con radio a veces me consigo alguna gente iracunda por ahí que te grite y te dice una cosa y me da mucha tristeza porque yo digo caramba que mi propia existencia le cause tanto dolor que triste que triste eso y me digo vaya con Dios señora cubres esa rabia eso la va a matar yo creo que por ahí van los tiros bien otros comentarios por aquí pero la mayoría de esos malas tienen al menos tres asesinatos dice Luis Daniel Padrón cada uno ¿tú crees que esa gente tiene derecho humano? ¿sabes? que su iniciación es matar bueno eso puede ser cierto todo ello pero lo que les puedo advertir es lo siguiente muchos de esos presidentes terminan en las cárceles que ellos mismos construyeron o ahí está por ejemplo el caso de Fujimori el caso incluso de Vladimiro Montesino bueno ¿por qué? porque es que sobre la base de la represión aquí hemos visto regímenes que han oprimido que han reprimido por ejemplo y terminan haciendo ejecuciones traducionales y la gente las aplaude el nazismo fue aplaudido por el pueblo alemán y fíjense ustedes cómo terminó eso entonces por ese camino pues bueno de buenas intenciones como dice está empedrado el camino al infierno pero bueno Venezuela necesita un cambio total algo totalmente diferente a lo que venimos viendo en estos últimos años esto no funcionó hey hey que Rivas por ahí me preguntan por Vivian Alvarado la compañera Vivian pero tengo muchos años que no la veo buena amiga compañera estuvimos en la causa R también estuvimos de acuerdo y vale Vivian es una gran trabajadora de verdad no sé en qué lugar del mapa se encuentra pero de verdad que tengo tiempo que no lo hago con ella igual le mando saludos por acá bueno ahora hablemos un poquito del tema de candidatura Juan porque ese es un tema que está en el tapete por ejemplo de las primarias tú estás en un grupo que se llama pongámonos de acuerdo yo no estoy muy de acuerdo con ese grupo que se llama pongámonos de acuerdo porque yo creo que yo creo por ejemplo que no hay en este momento posibilidad de generar un consenso no hay o sea quién va a decir quién es el consenso el consenso debería decirlo la gente a través de un proceso de votación así como tú decías que el sustituto de Maduro han debido elegirlo por la base yo diría que el consenso debe surgir por la base y nada mejor que unas primarias es lo que yo pienso pero a lo mejor estoy equivocado suele ocurrir yo creo que no hay contradicción entre se lo decía Kiko estos días y yo los compañeros además Kiko no usa media ¿cómo tú puedes creer un tipo que Kiko no usa media? a media no hay contradicción entre unas primarias y llamar al consenso lamentablemente estas primarias no son de toda la oposición son de un grupo de la oposición que se abroga el derecho de hablar en nombre de toda la oposición bueno sería que estas primarias fueran de toda la oposición y de donde participaran ¿por qué no trabajar en ese esfuerzo más bien? sería bueno trabajar en esa dirección en el esfuerzo de ampliar el rango de acción de influencia o sea tú no estás tan convencido del tema del consenso sí creo que hay que trabajar por el consenso por difícil que sea trabajar para que estos dos bloques de la oposición los que vienen del regreso de la violencia los que vienen rectificando sus posturas en relación al Estado a la participación electoral muchos de los que llamaron a la atención que hoy quieren llamar a la participación hay que abrirle las puertas hay que tenderle la mano hay que encontrarse con esos sectores y los sectores más democráticos de la oposición que vienen criticando el golpismo el intervencionismo que vienen criticando el bloqueo las sanciones ese sector de la oposición que fue acusado de Alacrán de no sé qué debe encontrarse con la oposición tiene que reencontrarse tiene que restituir su legitimidad sobre la base de también encontrarse con el pueblo estas primarias son bien importantes yo no le resto importancia como te digo lamento que las primarias no sean un instrumento de toda la oposición que sean muy sesgadas hacia un sector y por qué no convertirlas en eso eso es meterse en las primarias tú eres un candidato por eso pongámonos de acuerdo lo que pasa es que pareciera que en algunos sectores que promueven el consenso yo no estoy diciendo que todos ni que tú estás en eso pero esa fórmula de alguna manera ayuda al gobierno porque termina fomentando una candidatura que va a dividir no que va a unir sí o sea digo yo no sé si estoy equivocado estamos de acuerdo estamos de acuerdo yo creo que ya nos pusimos de acuerdo el esfuerzo que está haciendo esta plataforma donde está en varios partidos de llamar al encuentro llamar a la reconciliación tiene que tocar también a la comisión de primaria tiene que tocar también a los sectores de la oposición que vienen de regreso del abstencionismo eso es importantísimo para que haya de verdad una unidad de toda la oposición que sea una unidad democrática que permita enfrentar al gobierno separado yo creo que no se le gana el madurismo que además tiene una estructura política financiada clientelizada por el estado con jefes de calle con las bolsas con todas estas cosas que son pero al final si hay una propuesta unitaria lo más probable es que incluso esas estructuras terminen cayendo como un castillo de naipes y apoyando una candidatura distinta porque ya hemos visto eso en el pasado lo vimos en las elecciones parlamentarias de 2015 por ejemplo bueno ese es el riesgo que se corre ese es el riesgo que se corre y es lo que deberíamos nosotros evaluar para evitar la idea debería ser que todos nos pongamos de acuerdo ahora es difícil difícil hay apetencia hay actitudes hay arrogancia hay incluso hay diferencias de carácter personal que no han sido zanjadas habría que trabajar muy duro y ese es el papel que nos toca a nosotros construir los espacios los puentes para la unidad ¿con cuál oposición no pactarías tú? por los que siguen aferrados al ideal e intervencionismo por los que siguen aferrados a la confrontación estéril con aquellos sectores que además no quieren encontrarse con el resto de la sociedad porque se consideran más puros se consideran elegidos de algún modo para ser con una suerte de supremacismo para ser los que dirijan al pueblo de Venezuela yo creo que hay un sectorcito de la oposición recalcitrante radicalizado al extremo muy lleno de odio y con odio no se va a ninguna parte saludos y bendiciones sobre todo respeto Vladimir solo queremos que Venezuela sea próspera nuevamente sé portavoz a los que no tienen a los que no tienen el país así gobierno actual bueno Jesús Mirabal ¿por qué no lees mis comentarios? estoy leyendo tu comentario no sé cuál otro por ahí pero es que bueno son muchos los comentarios ahora otra cosa también por aquí preguntaba por ejemplo de los maestros ¿qué opinas tú de la lucha de los maestros? bueno mira solidarizado con la lucha de los maestros y de todos los trabajadores no puede ser entonces yo leí un twitter de alguien que decía que los maestros que se había perdido el pensamiento de Simón Rodríguez que hacía faltar más pensamiento robinsoniano en los maestros que quiera esa actitud lochera de estar pidiendo plata mira yo creo que esa es una distorsión del pensamiento de Simón Rodríguez hay una carta de Simón Rodríguez alcalino de Caracas donde habla de las condiciones que debe tener un maestro para la educación y habla de buenas aulas de estudio condiciones para los estudiantes es decir comida comedores escolares bibliotecas y sobre todo buena remuneración en aquel momento el sueldo de los maestros era como que era 100 pesos y él decía que un maestro no podía ganar menos de 400 pesos que era equivalente al sueldo de un magistrado el sueldo de un maestro de Simón Rodríguez debe ser equivalente al sueldo de un magistrado y la constitución no sé ellos no hablan la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su artículo 102 103 104 habla de que el maestro tendrá una remuneración suficiente al rango social y a la responsabilidad que el maestro tiene de manera que los sueldos actuales de los maestros de los educadores están violando la constitución ¿qué opinas tú de la maestra Elsa Castillo? que se la han propuesto también como candidata por allí yo creo que su papel el papel que ella está jugando que es relevante que es importante no debe ser contaminado con la política en los términos en que la política se considera ahora yo creo que ella debe mantenerse en su papel gremial porque si ella convierte esa plataforma que ha construido en un instrumento de carácter electoral va a desvirtuar la lucha de los trabajadores se va a ver como oportunista como que ella está utilizando la lucha de los trabajadores para su propio fin te preguntan ¿cómo verías tú el país? ¿cómo tomaría Barreto si un empresario conquistara el poder en el país? si ese empresario tiene vocación social pues bien importante bien bueno bien bueno tú comes harina pan y te tomas tu cerveza y te ves en cuando yo prefiero la cerveza azulia sabes de verdad no por ninguna ojeriza con el señor Lorenzo Mendoza yo creo que la cerveza azulia se parece más a mi gusto ¿y la harina pan? la harina pan también prefiero hay una que se llama don Goyo que es muy buena de mejor calidad pero la harina pan por supuesto definitivamente no te gusta no te gusta Lorenzo ya veo aquí dice Juan Barreto habla igual que Capriles no sé nunca lo he oído decir la palabra futuro si es verdad futuro déjame intentar futuro mira Barreto ahora al final la propuesta electoral bueno depende de todos esos factores que tú señalabas si por ejemplo la oposición se pusiera de acuerdo en torno a un candidato esto obligaría al chavismo al PSU a revisar la candidatura de Maduro yo creo que eso de que la candidatura de Maduro sea eterna sea inviolable sea la única posibilidad ellos ni siquiera la discutan no es bueno no es bueno para Maduro y no es bueno para el chavismo por ahí se asoman el de la cava el de Diosdado siempre está sobre la mesa yo creo que ellos deberían hacer por lo menos una convención donde discutieran esto aunque sea en términos formales me parece que la idea de que ya se dé por sentado que determinada persona tiene que ser candidato no es bueno para la democracia Argenis Castillo Elsa Argenis Castillo Elsa Castillo le ganaría al que ponga la oposición y Maduro arrasaría con todo dice Juan Barreto para nadie dice que no conoce corruptos bueno esto es parte de la misma cosa aquí en Venezuela critica a Bukele porque conviven con los choros colectivos pregúntale a Barreto si María Corina o el Condor si realmente eres de oposición ahora o solo es una nube de humo del chavismo madurismo te pregunto que yo he demostrado con creces desde las persecuciones que han habido contra mí desde los señalamientos infundados que yo he demostrado absolutamente que no tiene ningún soporte que yo no estoy con el gobierno ahora eso te define como un tipo técnicamente de oposición o no yo soy de oposición al gobierno y también de oposición a la oposición en la oposición a la oposición porque esta oposición que tenemos nos ha dado pie con bola y de verdad no se ha convertido en un instrumento referente para el cambio y la transformación hay que hacer una revolución dentro de la oposición hay que sacudir a la oposición por eso me parece tan refrescante la candidatura del Conde de Carri de otras figuras que vienen al relevo que vienen a demostrar que es posible que Venezuela tome otro camino y redimensione en términos democráticos el papel de la oposición y su figura ¿qué opina de la privatización de la universidad que propone el Conde? el Conde no propone eso yo creo que le editaron una conferencia una declaración y pusieron a rodar esa propuesta de él él habla de que hay que desarrollar las escuelas técnicas para que todos los bachilleres salgan con una profesión y que ya con una profesión tendrían un salario digno y podrían entonces costear los costos de la educación que la educación aunque sea de carácter público aunque no se pague matrícula la educación es costosa un muchacho que estudia ingeniería que estudia arquitectura que estudia medicina que estudia farmacia que estudia odontología tiene que gastar mucho son carreras que es muy exigente desde el punto de vista de 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 lo que piden ¿no? tienen que 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 trabajar con maquetas los arquitectos tienen que que gastar dinero entonces no tienen cómo soportarlo incluso él habla de un sistema de beca al estilo alemán que vaya directamente proporcional a la a la como una remuneración al rendimiento escolar eso sí se lo he oído entonces fíjense cómo ya empieza como una campaña sucia como una campaña negra una estigmatización poniendo en boca de cualquier candidato que despunte ideas tratando de sembrar ideas negativas ¿no? en la colectividad ¿cuál es tu opinión respecto a que Caprile se está lanzando sabiendo que está inhabilitado ¿qué es eso? sí, eso es raro eso que Caprile tendrá que explicarlo bueno, pero perdóname Juan es cierto pero tendría que explicarlo pero explicarlo ¿por qué? ¿cómo lo va a hacer? o sea, ¿cómo lo va a hacer? pero en todo caso pues lo que tiene que explicar es por qué esas inhabilitaciones se están aplicando de espalda de la Constitución es lo que yo pienso esas inhabilitaciones no tienen ni pie en cabeza y el gobierno lo está utilizando como instrumento un mecanismo de chantaje para limitar la práctica política de algunos ciudadanos imagínate tú una inhabilitación por 17 años eso es como un carcelazo o sea, ¿qué delito cometió? dejó de ser ciudadano ya no puede ejercer su derecho eso se parece un poco a las medidas que toma Daniel Ortega de quitar la nacionalidad a los que están en contra de su terrible gobierno Daimir no eres una persona de fiar solo escala posiciones y filtras preguntas o comentarios de la audiencia este señor Barreto es un gran responsable de la tragedia de Venezuela bueno, es verdad sí, bueno y estoy filtrando tu pregunta para que no digas que te la leí Andrés Andrés yo soy un gran responsable porque yo fíjate señor lleno de odio yo nunca he ocupado ningún cargo de gobierno central yo no fui ministro no fui no, no una pasantía que tuve por la la OCI la Oficina Central de Información que tuve ahí de viceministro de Información los primeros seis meses del gobierno de Chávez sustituí a Carmen Ramia en ese puesto y del resto yo no he tenido cargo ejecutivo en el gabinete presidencial yo no he sido ministro yo no fui vice ministro hasta el año 2007 que cada quien hacemos su responsabilidad sobre la base de lo que le ha tocado administrar y mi responsabilidad en todo caso serían políticas y he sido uno dentro del propio chavismo de los críticos de Chávez yo no soy señor lleno de odio de esos que le decían a Chávez presidente, comandante comandante, presidente no, no yo siempre lo traté como Hugo por cierto me decía uno que tiene un programa creo que humorístico en televisión en estos días porque él se creía un igualado porque él nunca trató a Chávez como presidente siempre le decía a Hugo como que eso fuera un daño que yo le estaba haciendo a Chávez o yo me creía no sé qué porque él se creía un igualado dice no señor no si yo me creía un igualado lo que pasa es que ese que lo dijo era subalterno de Chávez porque era militar era subalterno de Chávez yo no yo era un par de Chávez y me sumé a Chávez como ciudadano y una vez le pregunté después que Chávez ganó la presidencia ¿cómo quieres que te trate? me contestó como Graucho Mar trátame como lo que somos yo le digo ¿qué somos? bueno somos amigos ¿tú cómo me dices a mi Hugo? ah bueno sigue en la diciembre José Romero me parece que no quiere leer mi comentario sobre Lorenzo Mendoza he colocado varias veces sobre opinión que opinión daría Barreto de Lorenzo Mendoza y de amigo lo acabo de dar lo acabo de dar está de acuerdo no le gusta ni la cerveza ni la pan fíjate tú qué broma con Juancho ajá oye que no te parece mi pregunta mi estimado mira discúlpame dice que no le leo su pregunta pero es que la acabo de ver por aquí la acabo de ver esta pregunta apenas bueno ya estamos terminando fíjense nos pasamos de tiempo son las 10 y ya y uno minuto son dos responsables incluyéndote a ti a Andrés todo para el paredón todo el mundo muerto que él es para adelante vas a darle plomo así sí yo no sé habría que ver que a lo mejor tú eres responsable de algo también a lo mejor eres inmaculado nuestro señor inmaculado deberías canonizarlo sí así ajá aquí dice Franklin Patriota cuando cuando vi a Barreto detrás de Nicolás en el discurso de su primera victoria asumí que sería el peor gobierno que había aunque se haya distanciado el presidente ha debido mejorar el gobierno en la medida que yo me fui distanciando lo que demuestra que tu argumento es una falacia ajá mira aquí está este último para cerrar ahora sí con este cerramos la de mi comentario dime algo por qué Barreto no acepta las opciones con María Corina Machado pero la posición sí es aceptarlo a él él es un chavista radical ojo la pregunta no es ofensiva me parece bien la forma como se está expresando Juan Barreto espero que lo haga con sinceridad y el corazón Venezuela necesita todos los venezolanos remando de un solo lado bueno yo siempre hablo desde el corazón porque yo creo que la verdad es el único instrumento con el que debe contar un político la verdad y la sinceridad que usted no me crea o que sí me crea bueno ya eso es asunto de cada quien en todo caso yo tengo mis cuentas claras con mi propia conciencia ¿por qué yo no acepto a María Corina? ella en lo personal me cae bien yo la he visto dos veces en un programa en Televeni en otro programa donde nos vimos y bromeamos y bromeamos ella es una persona muy simpática desde el punto de vista personal de manera que no es nada personal yo creo que la política que María Corina representa es la política que ha fracasado que se ha equivocado en los últimos 20 años de confrontación creo que es una política estéril que no va en ningún sentido y que no contribuye a construir un camino democrático que le dé una salida a la situación que hoy vive Venezuela creo que su actitud es divisionista creo que es exclusivista creo que es una actitud muy prepotente que no contribuye a que la oposición se une y se reencuentre creo que que hay un supremacismo en su conducta que no contribuye en nada a darle solución de encuentro de unidad de diálogo a la oposición y creo que ella sigue aferrada a la confrontación creo que sigue aferrada al intervencionismo sigue defendiendo las sanciones en fin María Corina no representa una opción de cambio real es más de lo mismo que es más confrontación y más continuidad André Antonio Catalán nos dice aquí que graciosos los dos los tres te incluimos ahí también también tienes tus gracias nos has hecho pasar un buen rato gracias por acompañarnos y bien ya tenemos que despedirnos Juan seguir luchando seguir perseverando no perder la esperanza el socialismo se conquista peleando ya no el socialismo que queremos el socialismo humanista el socialismo de cambio el socialismo democrático el socialismo que nos represe a las instituciones y la liquidez es el socialismo que está en el corazón de toda la gente que cree de verdad en Venezuela y yo creo en ese socialismo bueno gracias por acompañarnos de verdad siguen muchos comentarios pero tenemos que despedirnos gracias a todos los que nos vieron y nos escribieron de verdad gracias y gracias por soportarnos y aceptarnos sus hogares en su vida gracias bien será hasta la tarde esta tarde nos estaremos escuchando gracias